Hola a todos, mi nombre es Antonio y bienvenidos al canal. En el informativo de esta semana os traigo noticias sobre la astronautica, porque atención, va a comenzar una temporada con misiones espaciales apasionantes, épicas e históricas. También os hablaré del hallazgo de una nueva especie de dinosaurio en Nuevo México, de los últimos estudios sobre el poder y capacidades del tiburón gigante conocido como megalodón. En la ciencia china os contaré que han conseguido construir el imán más potente del mundo, y de los avances que están haciendo en la construcción del detector de neutrinos. Del espacio os contaré cómo han conseguido captar por primera vez el anillo de fotones de un agujero negro supermasivo. Todo esto y más en el informativo que comienza aquí y ahora. La Starship es la nave interplanetaria y para múltiples servicios que está desarrollando la compañía SpaceX de Elon Musk. Pero de momento es solo un prototipo y aún no ha salido al espacio. A pesar de ello, ya tiene contratos para realizar misiones. El último se dio a conocer el 18 de agosto. Se va a usar la Starship para lanzar el satélite Superbird 9, que es un satélite de alto rendimiento de una empresa japonesa, cuya función será ofrecer transmisión y banda ancha principalmente en Japón y Asia Oriental. El satélite será lanzado en la Starship junto con otras cargas en 2024. Y esto nos indica que para esa fecha la nave ya estará lista y operativa para colocar satélites en el espacio y quizás para los viajes espaciales con humanos a bordo. El miércoles 24 de agosto, China lanzó desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan el cohete portador larga macha D2, llevando al espacio el satélite Beijing 3B. El día anterior había lanzado el satélite de investigación Chuang-Ying-16. El Chuang-Ying-16 se usará para experimentos científicos y ensayos de nuevas tecnologías. Y el satélite Beijing 3B es un nuevo satélite óptico de detección remota de alto rendimiento con capacidad de captar imágenes en alta precisión. Pero lo más interesante es que China ha logrado completar 104 lanzamientos consecutivos exitosos de la serie de cohetes portadores larga marcha. 104 lanzamientos sin fallos. Es un triunfo que demuestra la eficiencia a la que han llegado los chinos para poder enviar naves y cargas al espacio. La Artemis 1 no será la única misión espacial épica que se va a producir en las próximas semanas. Salir del planeta y alcanzar nuestro satélite natural e ir más allá y llegar a otros planetas sin duda será un paso en nuestra evolución como especie. Un paso tan importante como el del primer animal que abandonó las aguas para adentrarse en tierra firme o el que dejó de saltar para aprender a volar. Pero en pocas semanas veremos otro evento que será otro paso en nuestra evolución como especie porque podremos ser la primera especie de la Tierra capaz de evitar la amenaza de los asteroides y cometas. El 26 de septiembre a las 7.14 pm EDT, hora del este de América, se producirá a casi 11 millones de kilómetros de la Tierra el impacto de la nave DAR de la NASA. Esta nave impactará contra el asteroide Dimorphos. Es un asteroide que no supone un peligro para nosotros. De hecho es pequeño, tiene unos 160 a 170 metros de diámetro y orbita a otro asteroide mayor llamado Didymos de unos 780 metros de diámetro. La misión DAR tiene como objetivo lanzar una nave contra el asteroide pequeño para intentar desviarlo un poco y de esta forma comprobar diversas cuestiones. Desde la capacidad y tecnología que tenemos para poder acertar a un objetivo que se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra hasta conocer la energía necesaria para poder desviar la masa de un asteroide. Además de la nave impactadora en la misión va también Elysia Cube, un CubeSat o satélite pequeño, que sobrevolará todo el sistema y será el que capte los datos e imágenes para ver qué es lo que sucede con el impacto. Si os preguntáis si es posible que salgan despedidos algunos fragmentos, en este caso lo que puede ocurrir es que o bien sigan en órbita el asteroide principal o que sigan por detrás o por delante del asteroide principal pero en la misma trayectoria, una trayectoria que recordemos no supone un riesgo para la Tierra, o que salgan al espacio en direcciones nuevas. Aunque que uno salga en dirección a la Tierra es una posibilidad extremadamente remota. Pase lo que pase lo veremos en el directo que emitiré de este evento y que veréis en este canal. ¿Qué es la Tierra de los Dinosaurios? Entre los dinosaurios más populares estaban los que iban armados con cuernos. A un equipo de investigadores ha descrito a una nueva especie que vivió durante el periodo final de la era de los dinosaurios. La han llamado Visticeraptos. Los restos de este dinosaurio se encontraron en 1975 por medio de un grupo de campo de la Universidad de Arizona que estaba realizando un trabajo en las rocas del Cretácico Superior de la Cuenca de San Juan. La excavación sacó el cráneo casi completo y los fósiles se llevaron al Museo de Historia Natural de Nuevo México. Allí comenzó una delicada tarea que tomó décadas antes de que el cráneo se pudiera limpiar por completo y se preparase para poder hacer una investigación profunda y determinar que se trataba de una especie nueva. Este Visticeraptos vivió en concreto hace 74 millones de años. Pertenece al grupo de dinosaurios conocido como Ceraptopsidos. Grandes dinosaurios herbívoros de cuatro patas conocidos por tener largos cuernos y volantes en la cabeza. El miembro más famoso del grupo es su primo más joven, el Triceraptos, que es un personaje ya fijo en todas las películas de dinosaurios. Estos Visticeraptos nuevos eran un poco más pequeños que los Triceraptos. Medían de 5 a 6 metros de largo y pesaban de 2,5 a 4 toneladas. Por peso y volumen sería similar al del actual elefante indio. El animal encontrado no tuvo una vida fácil, ya que presentaba varias marcas de mordeduras en diferentes partes del cráneo. Por la situación y el tamaño de las marcas de mordeduras se sospecha que fueron provocadas por un tiranosaurio. Algunas de las marcas de mordeduras sugieren que sobrevivió al ataque, mientras que otras parece que ocurrieron después de la muerte del animal. Aunque los investigadores no pueden afirmar si el dinosaurio murió cazado por un tiranosaurio, o si bien el tiranosaurio pasaba por allí, encontró el cadáver y aprovechó los restos. Pero lo interesante es que el hallazgo nos demuestra que el mundo de los dinosaurios era rico y con una gran variedad de especies justo antes de que un asteroide acabara con todos los dinosaurios no aviares y reptiles gigantes. Megalodón o megalodonte, simplemente con pronunciarlo da miedo. Su nombre significa diente grande y para los seres que convivieron con él debía ser una visión terrorífica, eso sí, poco antes de morir. Fue una especie de tiburón gigante de entre 16 a 18 metros de largo. A su lado, el gran tiburón blanco parecería una sardinilla. Y ojo, este monstruo marino no pertenece a la era de los dinosaurios, es de la época de los mamíferos, nuestra época. Existió entre hace unos 19,8 a 2,6 millones de años. Pero tenemos un problema a la hora de estudiar a estas bestias del pasado, y es que a diferencia de las ballenas o de los antiguos reptiles marinos cuyos huesos al morir quedaban fosilizados, El megalodón, al igual que los tiburones, es un pez cartilaginoso. Eso significa que no tiene huesos y por tanto encontrar fósiles de su cuerpo es muy difícil. Tenemos sus impresionantes dientes y los centros de las vértebras. Es poco, pero con ellos se pueden hacer estudios. El último se presentó hace poco. Fue realizado por un equipo de científicos internacional, que ha logrado la primera reconstrucción tridimensional del megalodón. Su modelo 3D muestra que podía devorar orcas enteras. Una orca tiene de 5 a 7 metros y pesa unas 4 toneladas. Cazar una de estas orcas le permitía al megalodón disponer de energía durante al menos dos meses, y además poder desplazarse en largas distancias. Hay que recordar que se han encontrado dientes de megalodón en prácticamente todo el mundo. En este estudio también se ha conseguido calcular que el megalodón nadaba muy rápido, a 1,4 metros por segundo. Según los investigadores, el megalodón era un nómada del océano, recorría grandes distancias y cazaba todo lo que se le antojaba. Dicen los científicos que la extinción de esta bestia pudo haber tenido un gran impacto en el flujo de nutrientes y en las redes tróficas alimentarias de los océanos. ¿Pero por qué se extinguió? Ese es un motivo de investigación. Pero, sin duda, si los megalodones hubieran sobrevivido a la era actual, los humanos lo hubiéramos tenido muy difícil para desarrollar la navegación y poder acceder a los recursos pesqueros. El 12 de agosto, China batía un nuevo récord tecnológico. Lograban activar el imán más potente del mundo, alcanzando un campo estable de 45,22 teslas. El récord anterior era de 45 teslas, conseguido en 1999 por un imán híbrido en el Laboratorio Nacional de Alto Campo Magnético de los Estados Unidos. Estos superimanes son tan poderosos que podrían levantar a un portaaviones. Para lograr este nuevo récord, los chinos han tenido que innovar en la estructura del imán y además crear nuevos materiales. El éxito del imán de 45,22 teslas presenta un hito importante en el desarrollo de la tecnología magnética en China y también en todo el mundo. Los imanes potentes son necesarios en diversos procesos industriales y son imprescindibles para el desarrollo de la energía de fusión, ya que la única forma de contener el plasma hipercaliente que hay en un reactor de fusión es atrapándolo dentro de un poderoso campo magnético. El siguiente logro tecnológico que vais a ver parece un OVNI o una nave sacada de una película como las de James Bond, Los Vengadores o Batman, pero es real, aunque su finalidad es igual de épica que las de las películas de acción, ya que se trata de un mini submarino llamado Kronos. Sus creadores son los fundadores de Highline System, una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos y en el Reino Unido, y gestionada por un grupo de ingenieros ucranianos, expertos en el desarrollo de vehículos armados que ya han sorprendido con otros aparatos de aspecto futurista. El mini submarino está inspirado en las mantarrayas y en concreto en un proyecto similar de la agencia estadounidense DARPA. Kronos pesa unas 10 toneladas, tiene una autonomía de 1.000 kilómetros, puede transportar a 10 personas y va armado con torpedos. Tiene un motor híbrido eléctrico con 1.200 caballos que impulsa un sistema de propulsión a chorro de agua y una batería que le da una autonomía de 36 horas, aunque también tiene un generador diésel que le puede añadir 18 horas más de funcionamiento. El suministro de aire dura 36 horas y dispone de iluminación adaptativa, un sistema de soporte vital automatizado y aire acondicionado. Kronos, dicen sus creadores, puede sumergirse hasta una profundidad crítica de 250 metros, aunque su profundidad de trabajo es de 100 metros. El submarino puede alcanzar una velocidad máxima sobre el agua de 80 kilómetros por hora y de 50 kilómetros por hora cuando está sumergido, algo que supera la velocidad de los submarinos militares convencionales, bueno, al menos lo oficialmente reconocido. Como podéis imaginar, las capacidades reales de los submarinos de guerra son un secreto militar. Los creadores de este mini submarino dicen que podría usarse para misiones de comando u operaciones de rescate. Yo espero que sea para lo segundo. En el sur de China se está construyendo el Observatorio de Neutrinos Subterráneos Jiangmen, o Juno por sus siglas en inglés. Es un experimento de neutrinos. El objetivo principal del detector Juno es medir las oscilaciones de neutrinos en la observación de antinutrinos electrónicos procedentes de dos futuras centrales nucleares que estarán a una distancia aproximada de 53 kilómetros. Y de esta forma averiguar más datos sobre los neutrinos, una partícula subatómica capaz de atravesar prácticamente cualquier cosa, por lo que detectar uno es extremadamente difícil. Y aunque no es el objetivo principal, el detector también es sensible a los neutrinos cósmicos producto de las supernovas. Pero es noticia estos días porque los ingenieros están ensamblando la estructura esférica de Plexiglas para el detector de neutrinos. Esta estructura tiene un peso de más de 600 toneladas. Es la estructura de Plexiglas individual más grande del mundo. Una estructura gigante para estudiar el universo subatómico. En 2019, el proyecto del Telescopio del Horizonte de Ventos dio a conocer la primera imagen de un agujero negro supermasivo. Estaba situado en el centro de la galaxia Messier 87. En aquella imagen histórica se mostraba un núcleo oscuro rodeado por un aura ardiente de material que caía en espiral hacia el agujero negro. Pero esa visión solo era el principio. Los datos e imágenes podían ser procesados para extraer más información y revelarnos más secretos. De la misma forma que cuando editamos una foto, aumentamos o reducimos la iluminación, los contrastes, el color u otros parámetros. Y de esta manera podemos desvelar nuevos detalles en la foto que hemos tomado. Pues los científicos pueden aplicar una amplia gama de herramientas, filtros y algoritmos para poder analizar una imagen del cosmos. Aunque evidentemente se trata de herramientas muchísimo más complejas que las que tenemos nosotros en el editor de fotos de nuestro teléfono móvil o celular. El astrofísico Every Brodberg dirigió el trabajo y definió su labor como Apagamos el reflector para ver las luciérnagas. Fue lo que dijo. ¿Y qué son las luciérnagas que han visto? Bueno, recordemos que todo lo que vemos de un agujero negro y lo que captamos se produce en realidad en su entorno, justo hasta el borde exterior del horizonte de eventos. Más allá de ese horizonte, de ese borde, nada sale. Y no sabemos qué es lo que ocurre dentro. Solo podemos teorizar. Y la teoría, al menos en el exterior del agujero negro, predecía que tendría que existir un delgado círculo de luz conocido como anillo de fotones. Recordemos que el fotón es la partícula que transmite todas las formas de radiación electromagnética, incluida lo que llamamos luz visible. Y también debería existir, según la teoría, un resplandor borroso de la región circundante. Y los investigadores lo que han logrado es captar ambas cosas. Lo que veis a mis espaldas es solo una ilustración artística. Pero esta imagen es la que obtuvieron del anillo de fotones. Es una imagen real. Los hallazgos de los investigadores confirman las predicciones teóricas y nos ofrecen nuevas formas de explorar estos objetos misteriosos que se cree residen en el corazón de la mayoría de las galaxias. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos, lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia. Gracias.